Gracias a Dios, sí, estamos de nuevo en lo alto de la Liga Nacional de Vázquez en Silla de Rueda, así que es un honor y un orgullo, estamos trabajando para tratar de estar a la altura de lo que es esto, ¿no? Estar entre los cuatro no nos fue fácil, así que, bueno, creo que este semifinal es muy dura, es más dura que la del año pasado, bueno, hemos estado trabajando, tratamos de no dejar ningún cabo suelto para enfrentar a Silsa el sábado. Venimos a defender el bicampeonato, así que, bueno, quiero invitar a toda la gente para que se acerque y nos alienta y nos apoye, así que vamos a ver qué sale este fin. ¿Y ahora se le suma un nuevo refuerzo? Sí, nosotros teníamos previsto dos extranjeros, uno para la primera etapa y otro para la etapa final, lo cumplimos, ahora tenemos a Joao y al principio de año tuvimos a Alex, y en el medio tuvimos un refuerzo nacional que fue Joel Gavas, bueno, tuvimos una baja, pero una baja gratificante porque Marena Pérez se nos fue al Breantea, pero estamos muy contentos a pesar de que nosotros quedamos un poquito desarmados en el equipo. Pero, así que sí, los pasos que habíamos planificado al principio los estamos cumpliendo. Sin duda con la confianza sumamente positiva para el fin de semana. Sí, estamos conscientes de lo que es y hemos entrenado muchísimo, muchísimo, así que creo que eso va a rendir su fruto. ¿Cómo te imaginas el partido? Hay uno el sábado y otro el domingo. Y prácticamente es un clásico con Cilsa porque nos hemos enfrentado muchas veces y hemos tenido derrotas y triunfos los dos, y nosotros clasificamos segundo por un doble, perdimos por cuatro con ellos y le ganamos por seis, por eso clasificamos segundo. Así que imaginate la paridad que hay entre los dos, así que a mí me parece que va a ser más que semifinal una final esta. Me imagino las expectativas muy altas, recién el entrenador decía más que una semifinal es como una final por el rival que se presenta, ¿no? Sí, la verdad que el rival es un gran rival, siempre nos conocemos muy bien con ellos, nosotros tenemos un gran refuerzo también, que eso nos va a diferenciar un poco porque, como te digo, repito, nos conocemos mucho con ellos y bueno, te repito, vamos a ver qué es lo que sale. Nosotros tenemos una expectativa grande porque hemos entrenado muy bien, ya nos hemos conectado con la gente nueva y la gente que ya está, ya nos conocemos también de memoria.